¿Qué es la dirección general de la escuela? Mucho en reparación, en construcción de nuevas escuelas, tenga en cuenta el teatro de la escuela Icelín y que lo pueda incluir en su presupuesto para hacer las refacciones correspondientes, pertinentes, para que pueda ser habilitado y no solamente los chicos de la escuela, sino también porque no todos los sanrafalinos puedan disfrutar de ese maravilloso teatro que tiene San Rafael. Así que, bueno, lo hemos solicitado y después que sea aprobado vamos a hacer las gestiones pertinentes ante la dirección general de escuela para que le asignen el presupuesto correspondiente y en no muy lejano plazo podamos tenerlo habilitado el teatro de la escuela Icelín y poder disfrutar. Claro, 154 en la planta baja, de acuerdo al informe que yo tengo, y 480 en la planta alta, es decir que estamos hablando más de 500 butacas, que es un número bastante importante para San Rafael y sobre todo otra alternativa más a la oferta cultural que tiene San Rafael. La idea es que en el 2018 esto pueda ser incorporado, no es un monto que sea muy significativo y ayudaría, vuelvo a insistir, a recuperar un espacio cultural muy importante para el departamento de San Rafael.